Estas imágenes ubican a la teleaudiencia en el Museo de Bellas Artes Dr. Juan Ramón Vidal en oportunidad de la muestra que lleva el nombre de Barroco Americano y que tiene como protagonista a Luis Niveiro y en calidad de artistas invitados a Carolina Antoniadis, Marina De Caro, Chia Gioianone, Manuela Rasgido, Pancho Benítez y Lucía Catáneo. Se trata de una muestra de pinturas y de maniquíes intervenidos que ocupan las salas José Negro y Justa Díaz de Vivar y que podrán ser visitadas hasta el 27 de abril, destacando que algunas de las obras serán donadas a este espacio de arte y otras al Museo de Arte Sacro de Loreto. Al referirse a la muestra, Luis Bogado señala que el artista irrumpe con una propuesta cautivante desde lo visual, donde el material impacta desde el color y el contenido en sí de la obra, exigiendo al espectador una lectura detenida e inquisidora, transportándolo a otras vivencias. Es dable destacar que la conceptualidad de la obra se nutre de la pintura en su interacción con la goma eva, elemento cotidiano y dado generalmente a otros usos, adquiriendo aquí una nueva dimensión estética, reasignando su uso en metodologías, técnicas y materiales expresivos. Música Música Música